¿Puedo hacerte una pregunta, Jack? ¿Por qué quieres ser estrella de cine? ¿Le soy sincero? Vamos a desnudarnos y a follar, ¿por qué no? Bueno, si le soy sincero... Me tomaban por tonto. Mis padres, mis profesores y... Gracias. Me decían que tenía suerte de ser guapo. Y sabía por dónde iban. Que ese era mi único mérito. Quiero hacer algo grande, ¿sabe? Demostrarles que puedo ser alguien. Hacer algo importante. ¿Los películas son importantes? ¿Bromea? Sé que sí. Cuando vas por la vida es fácil hacer las cosas por inercia, ¿verdad? Como si no significara nada. Pero de pequeño... Yo crecí en una granja en Missouri. El cine estaba a media hora en coche. Y cuando veía aquella enorme pantalla, de repente, entendía lo que era la vida. ¿Qué significaba estar vivo? Era como si hubiera algo en algún lugar, esperándome. Eso significa estar vivo. Allí me cogieron de la mano por primera vez, di mi primer beso y... No sé. Pero lo que sí sé es que cada vez que salgo del cine me siento mejor. Nunca lo había pensado así. Bien. es. Bien. Bien. Presidente. Gracias.